El alcalde provincial de Huancayo, Denis Cuba Rivera junto a sus gerentes de línea dio cuenta a la población sobre los logros, los proyectos de inversión y los avances de la gestión que lidera en la segunda audiencia pública de rendición de cuentas. Cuba Rivera, en el auditorio municipal, resaltó la importancia del inicio del funcionamiento del Escuadrón Corcel que ahora patrullan las calles de Huancayo reduciendo los índices de criminalidad en la ciudad. En esta materia, el burgomaestre anunció la compra de dos camionetas para el Servicio de Seguridad Ciudadana. Saludó y destacó la predisposición del gobernador regional de Junín para la construcción de dos centros de monitoreo en el este y oeste de Huancayo, la instalación de 160 cámaras de videovigilancia y la adquisición de 11 camionetas por 32 millones. Cumplimos con entregar el perfil técnico. Este trabajo de coordinación se hizo con los presidentes de las juntas vecinales con quienes ya le venimos haciendo frente a la delincuencia y lucharemos para garantizar que el proyecto se ejecute, aseveró. Entre los logros de su gestión, el burgomaestre dio a conocer que en lo que va su gobierno se ha logrado adquirir cinco compactadoras nuevas de una prestigiosa marca. Asimismo, anunció que se ha dado ya la buena pro para la adquisición de seis camiones compactadores más a través de la modalidad de obras por impuestos, siendo así la municipalidad de Huancayo uno de los municipios con la flota más moderna con unidades nuevas al servicio de la sociedad. Recuerdo de hace años que se venía una y otra vez discutiendo aquí en la sala de Saúl Muñoz, sin embargo no se tenía buen puerto. La fecha tenemos ya un 70% de avance, en parte del tema del pavimento ya que ya se tiene en este caso la buena pro, ya se tiene el contrato con la empresa de agregados que va a suministrar este material. Y por supuesto la meta que se tiene es para el aniversario, sin embargo el presidente me dijo que va a terminar el 15 de diciembre, sin embargo he pedido que se haga un reajuste al cronograma a fin de que dentro del marco del aniversario se pueda llegar a esta meta. Por supuesto este replanteo tiene que ser también dentro de los parámetros técnicos, tampoco vamos a sosgallar. De igual manera el tema del puente Arequipa que bueno es también un mito, un cuento que se viene repitiendo en muchas gestiones, nosotros hemos mencionado el primer paso. Dos puntos que se han abordado en este primer paso, la compra del terreno y la inscripción de registros públicos. A la fecha ello ya si se revisa en la SUNAR ya tiene propiedad, en este caso la Municipalidad de Huancayo que es dueña de ese terreno que antes era de la congregación salesiana. Desde ya agradecer también por el apoyo que nos han dado. De igual manera el siguiente reto que tenemos es el mejoramiento de servicios de limpieza pública. Debemos en este caso recalcar que la administración en servicios de limpieza ha sido concesionada a la empresa diestra en 20 años. Y estos 20 años se supone dentro de la concesión que se debían entregar con mejoras. Dentro de los planes estaba la entrega de 7 camiones compactadores modernos, lo que no se ha visto en la práctica. En la práctica se nos ha entregado en este caso camiones obsoletos que incluso se nos lograban a cada rato. Por eso es que nosotros hemos tomado la decisión de adquirir 5 camiones compactadores, pero no cualquier camión compactador. Sino que sea en este caso de la marca, una marca que sea de calidad. Entonces ha resultado elegida la marca Volvo. Si se puede comparar tanto a las maquinarias que tienen las municipalidades de Lima Metropolitana, generalmente abundan las marcas chinas. Entonces esto va a garantizar que dure estas maquinarias. Y ahora también se ha dado la semana pasada la buena PRO para la adquisición de 6 camiones compactadores más. Entonces la meta es que nosotros modernicemos los servicios públicos con 11 camiones compactadores que deben ser en el presente área. De igual manera, el otro reto que se tiene es el funcionamiento de Tiranapan.